Las sanciones del gobierno de Nicaragua continuarán hasta que el gobierno cree condiciones para las próximas elecciones, afirma Luis Fley, presidente nacional de la Fuerza Democrática Nicaragüense. Continúa, hay proyectos de más sanciones y eso no lo va a detener mientras acá en Nicaragua no haya verdaderos cambios electorales y que se realicen elecciones limpias, libres y transparentes. El coraviro es una situación que tiende, si seguimos las recomendaciones, a reducirse. Pero las elecciones están previstas para el 2021 y si no hay condiciones, el pueblo nicaragüense no va a ir. Las sanciones que le están aplicando es para que crea estas condiciones y que hayan elecciones limpias, libres y transparentes. Porque si no, este país se va a ir totalmente al abismo, a la quiebra y será un país que será visto desde afuera como un país donde no hay ley. Paralelamente deben irse haciendo las reformas electorales profundas que está demandando la comunidad internacional. Recondemos recientemente la Unión Europea e Inglaterra, el Reino Unido, se sumaron a estas sanciones y en demanda de transformaciones y reformas al sistema electoral, que es la única salida. Si aquí no hay elecciones o Daniel Ortega continúa con su viveza de ratón querérsela robar o convirtiendo fraudes en el 2021, este país nunca jamás va a tener estabilidad porque nosotros los nicaragüenses, los que creemos en la democracia, no nos vamos a quedar quietos. Fley agrega que aunque el gobierno no implemente las medidas de la Organización Mundial de la Salud, la población debe de tomarlas en cuenta para evitar dicha pandemia. Según los expertos, esto está iniciando. Las recomendaciones de los expertos y de la Organización Mundial de la Salud es que mantengamos el distanciamiento social, utilicemos mascarilla y que nos guardemos en nuestra casa y constantemente nos lavemos la mano. Esas son las recomendaciones para impedir ser contagiados y contagiar a otros. Y tenemos que salir. Noticias 12, Darlene Tellez.